Yo me llamo, me dicen El Rico y me dedico a hacer como caligrafía y lettering y en tatuajes y en graffiti, son como las cosas en que me especializo y soy originario aquí de San Luis Potosí y nací y crecí en el barrio del Saucito Saludo para el Saucito Pues ya casi toda la república Te digo, no, pues tengo ya que unos, como más de 15 años yo creo pintando bro He estado, pues en casi todos los estados, ya nada más me falta Oaxaca Yo creo que voy a ir pronto ahí con un compa y un pedazo de Oaxaca, California Nada más me faltan esos dos estados de tirar unos tags Casi siempre donde voy tiro unos tags y antes no había tanto de redes sociales Entonces pues no tengo como algo digital que mostrar, ¿no? Pero la banda que conoce sabe que ahí están También he estado en Estados Unidos, estuve viviendo en Denver como 6 años Y ahí también pinté poquillo También estuve en Los Ángeles, ahí fue donde me agarró migración ¡Ay! Me deportaron para México También estuve en Guatemala, en Belice, en Salvador Una vez fui a un país europeo que se llama Turquía También estuve allá pintando Y pues esa es la idea, ¿no? Mantener la agencia ilegal Que dice, si no es ilegal, no es graffiti El tag de Rico Rey viene desde que crecí, ¿no? Rico es parte de mi nombre, uno de mis apellidos Y pues es como la trayectoria que he traído, ¿no? Pero a lo largo del tiempo fui como desencadenado como una especie de ideología De que las personas en esta vida son... Pues muchas personas piensan que la riqueza es como tener muchas cosas materiales, ¿no? Pero más bien la riqueza es como un estado mental en el que necesitas estar más tranquilo Entonces por eso es como las dos diferencias, ¿no? De lo que buscan muchas personas ser ricos En especificaciones como mentales, ¿no? Y espirituales Y Rey son las personas que tienen un montón de cosas materiales Esa es la diferencia entre un rico y de un rey, ¿no? El rey es el que tiene poder y dinero Y el rico es el que es feliz ¿Por qué me empecé a especializar yo en el lettering y la tipografía? ¿Y por qué me gustan más que nada las letras? Esta pregunta, si me la he hecho varias veces Más que nada es que mi papá y mis familias de mi padre Por parte de mi familia paterna todos eran impresores, ¿no? Tipógrafos Entonces aún siguen festejando como el del tipógrafo Pero no del que hace letras Sino del que hacía los tipos en las máquinas de tipografía Entonces, pues desde chico he tenido como... Pues desde que nací no he estado en contacto con tipografías, ¿no? Tipos móviles, las máquinas de tipografía antigua Entonces desde chico me gustaban mucho como hacer los cuadritos de letras Y ayudar a mi papá a hacer como mis nombres y sellitos Entonces, también por eso estudié diseño gráfico, ¿no? Me latía mucho como las letras Desde chico también hacía graffiti, ¿no? Como desde los ocho años Empecé a pues vandalizarnos las calles Se sentía chido Así es como empecé a... Pues el amor, ¿no? Por las letras, más que nada Pues al principio siento que era más que nada como mi familia La motivación de mi trabajo Se basa más que nada en ser alguien, ¿no? En querer dejar un mensaje de mí para las barras, ¿no? No trato más que nada de dejar un mensaje para alguien Más bien es dejar algo mío para la barra Hacerla como los tatuajes, ¿no? Que lleven una pieza mía ahí grabada Sí, sí, mucho tiempo hice graffiti Desde, pues los que me conocen desde la secundaria Saben que ya en la secundaria pintaba rico, ¿no? Y tenía problemas ahí con la policía Pero llegó un punto en que ya estaba en la carrera de diseño gráfico Entonces ya me quedaban más o menos chidos los grafitis Y ahí empecé a explorar técnicas, ¿no? En la universidad de diseño Entonces como que me gustaba mucho el diseño y la composición de letras Y tenía un compa que le decían el Joker o el Rata Es un vato de ahí de Los Locos 26 Y él tenía un estudio ahí por mi casa Y él me decía, ayúdame a hacer los diseños, ¿no? Y ya le ayudaba a hacer los diseños Y me daba ahí unos 50 baros o una pizza y así Y un día tenía un montón de gente Y hice los diseños de los que se iban a tatuar Y un vato me dice, ay, pues si quieres tatúame tú Tú hiciste el diseño Y pues ahí agarré una máquina Y así fue como comencé a tatuarnos Y me quedó más o menos Pero pues así fue como conocí el mundo del tatuaje Haciendo diseños para otro tatuador Mi crew de delincuentes se trata de... Somos un colectivo, ¿no? Empezó como graffiti Como darle un significado a las letras, ¿no? Había una rola que decía que... Que muchas personas sí son delincuentes y otras no Pero depende en qué se basen, ¿no? Hay delincuentes con corbata Delincuentes sin corbata Entonces, al final de cuentas Siento que la cultura mexicana está basada en Un gen que tenemos de la delincuencia No quieras o no Tenemos algo de malicia todos Y siempre dice el dicho mexicano, ¿no? Que el que no tranza no avanza Entonces, siento que todos tenemos eso en la cabeza Y tarde que temprano Pues todos somos parte de la delincuencia, ¿no? Entonces, por eso le puse este nombre, ¿no? De delincuentes Porque siento que la palabra delincuentes Abarca a todas las, como, clases sociales, ¿no? O sea, no... Un delincuente no tiene excepción de clases sociales Ni de raza, ni de color, ni de tamaño Entonces, en cualquier lugar va a haber uno siempre El anonimato dentro de mí Este... Lo manejo... Pues no es tan... Como... No es algo que cuide mucho, ¿no? Sino simplemente Como para darle prioridad a las personas Que se tatúan conmigo Mínimo que tengan como... Conocer algo de mí, ¿no? Que se tomen la molestia De conocerme Y... Pues... Haciendo un tatuaje, ¿no? Porque... Me interesa darles algo a las personas Como a los grafitis Que... Que sea único, ¿no? Entonces... Pues... Últimamente ya han dado muchos lados Así sin paliacate Y... Mucha banda ya me conoce, ¿no? Pero... En los videos Y... Las cosas públicas Que salen en las redes sociales Sí, trato de salir con el paliacate Para darle ese anonimato de... Del grafitero de antes, ¿no? Que salía con el cubrebocas para... O el paliacate Para no ser reconocido Por sus actos vandálicos De Rich Pagos Yo conozco a Jera Antes de que... Existiera Rich Pagos, ¿no? Inclusive creo que antes de que... Ya sonara delincuentes Jera... Es compa de ahí De... De aquí, de San Luis, ¿no? La conocí trabajando en el urban shop Salimos a pintar Y hay un video Que se llama 10PM Que está ahí En su canal de YouTube Que creo que tiene como 8 años Ahí fue donde lo conocí Salí a pintar con él En unos tags Y pintamos unas barras Y de ahí, pues Nos hicimos compas, ¿no? También... Pues... El Bernal me ha invitado a pintar Así por parte del crew, ¿no? Ahora... Hace como un mes Estuvimos en Guadalajara Pintando como el primer mural, ¿no? De Rich Pagos Con otros compas Que también hacen tatuajes Parte de Rich Pagos Entonces... Pues siento que Rich Pagos También es como un sello de Hip Hop Y en Hip Hop Pues hay 4 elementos, ¿no? Uno es el graffiti El rap Y los DJs, ¿no? Son parte de ellos Entonces... Si está más consolidado Como un sello de Hip Hop Y no nada más como... Como el rap, ¿no? Como la música Entonces... Pues él me hizo la invitación Y también, pues... Ahí tengo como... Una rola, ¿no? Las que me menciona Y pues la neta... Gracias a esas rolas Y también he estado como... Poniendo... Pudiendo posicionar un poco más Mi trabajo como de... De artista urbano Y de... Y de mi estilo, ¿no? Que al final de cuentas Es lo que quiero lograr Que mi estilo se consolide Como un estilo original Que se llama Estilo delincuente Y que las personas vean así como... Ah, ¿qué traes tatuado? Nah, pues traes un rico rey tatuado, ¿no? Como la banda de hoy en día Que ve un cuadro de Da Vinci O de Van Gogh La gente lo ve y dice Ah, este estilo es único de... De Da Vinci o de Van Gogh Entonces es lo que quiero como... Consolidar yo como artista Para definir un poco más De mi estilo delincuente Se basa más en el graffiti, ¿no? En las cosas urbanas Y es como traslado mi graffiti Al tatuaje Dándole mi esencia y mi estilo Y ahorita lo estoy como posicionando Con una mezcla de... De dos estilos, ¿no? Un estilo se llama Fat Cap Y el otro se llama Bótico, ¿no? Entonces... Estas dos familias De tipografías Las junto En una combinación de dos partes Y es como lo que quiero Encaminar, ¿no? Aún no falta como detallar Dos, tres cosas Pero sí es lo que... Lo que quiero lograr Ahorita es como mi primer meta Que tengo En corto plazo o largo plazo Como considerar mi estilo Como algo mío Y que... Y que me reconozcan Como... El creador de este estilo, ¿no? 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 El creador de este estilo, ¿no?